Tal vez esta canción no salga del papel Tal vez ella exista, puedo decirle al cielo Que estoy viendo el resultado para ser Estoy viendo el día amanecer El duro acabó y aún era de noche Yo veía una cama y él decía vuelve El banquete está servido de mañana Yo te doy paz y una mente sana La, la, la La, 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 la Miré, pensé en todo lo que pasé Lloré, pues vi lo mucho que sufrí Lo que me conmovió no fue mi dolor Lo que me conmovió fue el Señor Yo percibí lo mucho que me falta estar ahí Sin darte nada a cambio Solo los datos del querido Dios me bastan Ay, como me hiciste falta Tal vez esta canción no salga del papel Tal vez ella exista, puedo decirle al cielo Que estoy viendo el resultado para ser Estoy viendo el día amanecer El duro acabó y aún era de noche Yo veía una cama y él decía vuelve El duro acabó y aún era de noche El duro acabó y aún era de noche El duro acabó y aún era de noche Yo veía una cama y él decía vuelve El banquete está servido de mañana Yo te doy paz y una mente sana El duro acabó y aún era de noche La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna El banquete está servido de mañana Yo te doy paz y una mente sana Tal vez esta canción no salga del papel